Música Pero quiero compartir una palabra con ustedes y espero que esta palabra pueda ser de bendición. Amén. Acompáñenme al Salmo 119. Vamos a leer todo el 119. No, no, no. Pero después que reciba esta palabra va a querer leer todo el 119. Amén. Fíjense qué tiempo de bendición, ¿no? El que estamos viviendo. Y qué bueno que ustedes vengan con un espíritu deseoso de recibir lo nuevo de parte de Dios. Amén. Fíjense que yo sé que la semana es muy compleja y la semana son todas diferentes, ¿verdad? Porque son todas así. Y por ahí esta semana no habrá sido la mejor semana, o quizás sí, no lo sé. Pero qué bueno que cuando uno viene a la casa de Dios venga con ciertas expectativas, que esas expectativas nunca las perdamos. ¿De qué? De recibir lo nuevo de Dios. Es decir, que más allá de mis problemas hay un momento en donde usted tiene que desconectarse de todo eso y es en el momento en donde uno comienza a fluir en adoración y es el momento en donde uno comienza a fluir en oración y en la alabanza. Es decir, yo sé que usted tiene problemas porque todos los tenemos. Y si no le presto problemas, si quiere, tengo acá de colección, si quiere. Pero los problemas no tienen que ser un obstáculo para que cuando uno venga a la casa de Dios, ese problema me impida a mí recibir de Dios. Al contrario, yo tengo que aprender a tener esta madurez espiritual de que a pesar de mis problemas, cuando yo vengo acá y entro y piso este lugar, esos problemas quedaron afuera. Yo no le voy a hablar a Dios de mis problemas en esta mañana. Yo lo que vengo, vengo a adorar y a bendecirlo. ¿Amén? ¿Qué vengo a hacer? Vengo a adorar y a bendecirlo. Vengo a hacer eso. Vengo a darle gracias por todo lo que Él me da. Y en ese sentido, mire, el apóstol decía que cuando, siempre comparte el que, cuando uno adora, ¿a uno qué? Gobierna, ¿sí o no? Porque quien te va a dar la solución a tus problemas no es el hermano, no es el trabajo, no es la economía, sino Dios. Entonces, es cuando más yo tengo que llenarme de Él. Entonces, usted tiene que venir con esas expectativas a la casa de Dios. ¿Sí? ¿Hay problemas? Sí, qué bueno. Pero, Señor, este es el tiempo que yo determiné para conectarme con tu presencia. No voy a permitir que el problema me estorbe. Yo hoy quiero escuchar de ti, quiero llenarme. Mire, en el momento de la adoración, uno siente que la presencia está, ¿verdad? Y uno siente que eso se está moviendo. Mire, usted tiene que conectarse en ese momento. Dice la palabra de Dios que el ángel descendía y movía las aguas. Y todos esperaban, ¿qué cosa? Ese momento, no otro, ese momento. ¿Me entiende? No todos los momentos, no. Ese momento, ¿qué momento? En el que el ángel descendía y movía las aguas. Entonces, cuando uno está en un momento en donde estamos adorando, y usted siente que la presencia de Dios se está manifestando, mire, hermano, métase de cabeza en la presencia de Dios. Usted tiene que salir lleno de este lugar. Ahí es donde usted se tiene que despojar de todo y decir, Señor, lléname. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentirte dentro mío. Porque la semana que comienza es dura y nadie sabe que es lo que va a acontecer esta semana, mi hermano. ¿Sí o no? Porque uno nunca sabe qué va a pasar el lunes, martes, miércoles. Nosotros no sabemos. Es más, hay mucha incertidumbre aún en la atmósfera política porque nadie sabe qué va a pasar después de abril. ¿Sí o no? Fíjese, si el mundo percibe esa atmósfera de incertidumbre, ¿cuánto más nosotros que no sabemos qué va a acontecer? Entonces, con más razón tenemos que llenarnos la presencia de Dios. ¿Amén? Porque quien te va a sostener, ¿qué es la presencia de Dios? Así que yo les animo a ustedes que en esta mañana ustedes se conecten. Si por ahí hasta ahora que son, estamos comenzando la palabra, usted no se ha conectado, pues conéctese. Desconéctese del problema, de la situación. Porque en serio, a veces es interesante ver las caras de los hermanos. No, porque Mitchell está acá, ¡ah, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alá, ve, mueva, mueva! Y a la mano. O sea, no es que está, pareciera que no está, está en stand-by. Así está. ¿Vos le hace así? ¡Amén, amén! Dice. ¿En dónde está conectado? ¿Entiendes? Es decir, en algún lado está. ¿Dónde? No sé. Yo le compartía mis experiencias cuando yo era más joven, ¿no? Que yo venía a la iglesia y mi parte física estaba, pero mi parte mental se iba. Es decir, así yo estuve desde los 15 hasta los 21. Desperdicié parte de mi vida. Cuando el pastor comenzaba a predicar, hasta los 19, disculpe. Cuando él comenzaba a predicar, yo me sentaba y con mis ojos lo miraba, pero mi mente divagaba. Y yo estaba, qué sé yo, pensando en las cosas que hacía o imaginándome otra cosa, pero no estaba. Mi cuerpo estaba sentado ahí, pero mi mente estaba en otro lado. ¿Entiendes? Yo sé que eso sucede porque a mí me aconteció. Es más, a veces yo me evadía porque me... ¡Uy! ¡Otra vez! La palabra, qué cargosa. Y me sentaba ahí y me conectaba y me evadí. Yo corría por los prados. Corría la chica de mi sueño. Eso es lo que pasa a veces. Pero escúcheme, cada vez que me iba, la situación no cambiaba, sino que empeoraba. Las cosas que yo soñaba y anhelaba cada vez estaban más lejos. Y a veces uno es, como dice el pastor, es atorrante, ¿verdad? Porque uno encima le cuestiona a Dios, ¿por qué, Señor? Como si fuera que uno no supiera por qué. Entonces, en la medida que fue avanzando y yo terminé mis estudios y, bueno, no encontraba la carrera que yo quería hacer, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me acontece esto? ¿Por qué ahora que quiero hacer las cosas no salen bien? Y recuerdo yo que una vez el pastor soltó una palabra a mi hermano. Pero ese día yo no me conecté. Fue antes que me conecté al piloto automático. Y esa palabra que él soltó me partió la cabeza. Yo estaba sentado, recuerdo, en el galpón. Y él soltó una palabra poderosa. Y esa palabra es como que penetró mi espíritu. Y yo lo miré y dije, ¿cómo, cómo? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? O sea que me di cuenta que había alguien que hablaba ahí. Entonces empecé a escuchar lo que él decía. Y empecé a prestarle atención a lo que él estaba soltando en ese momento. Hoy soy producto de esa palabra. ¿Amén? Por eso que yo les digo, usted tiene que estar con esa expectativa de que algo nuevo puede pasar. Mire, lo de ayer es lo de ayer. Ya está, no se rija por eso. Lo de Dios es dinámico y constantemente cambia. ¿Me entiende? Constantemente está en movimiento. Si bien la palabra es, pero Dios está en constante movimiento. Entonces, tomando esa introducción, yo leía esta palabra en Mar de Plata mientras estaba descansando. Que, por cierto, mi hermano Romero fue de bendiciones a siembra. Mire, ahora estamos haciendo dieta forzosa, ¿verdad? Sopa todos los días. Pero leía esta palabra y me llamó la atención. Fíjese lo que dice el Salmo 119, 92. Se asustó, usted pensaba que iba a hacer todo, ¿verdad? Pero el Salmo 119, 92 dice lo siguiente. Y es lo que me llamó la atención. Dice la palabra de Dios, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. ¿Amén? Vamos de nuevo. Versión popular estoy leyendo, quizás ustedes tienen otra versión. Pero yo estoy en la versión popular. Concéntrese, hermano, desconectese del automático, por el amor de Dios. No corra por los prados. Estamos acá en las tunas. Dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Salmo 119, 92. No sé cómo dice en otra versión, pero esta es la versión que yo mayormente leo. Y me impactó esta palabra de Dios al punto tal que empecé a masticarla en el espíritu. ¿Amén? Vamos a orar por esto para que Dios nos revele lo que nos tenga que revelar y usted pueda ser bendecido por esta palabra. ¿Amén? Señor, yo te doy gracias por esta responsabilidad de poder compartir tu palabra, Señor. Que tú puedas hablar a través de mis labios. Yo solamente soy un instrumento. Que esta palabra que ha sido soltada a mi corazón realmente pueda ser de bendición para mis hermanos, así como lo fue para mí, papá. Padre, yo siempre te pido que quites toda venda de nuestros ojos y destapes nuestros oídos espirituales. Quita toda falta de entendimiento. Aún, Señor, todo espíritu inmundo que quiera perturbar, Señor, trayendo distracción. Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Si nos disponemos, Señor, a recibir de tu palabra, queremos tener un corazón fértil para recibir esta semilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, esta palabra yo le puse el título En busca de la felicidad. Usted me dirá, le robaste el título a la película. Vieron que hay una película que se llama En busca de la felicidad. Fíjese, esa película, cuando la vi, me gustó mucho. Son películas de motivación pura. Igual como hay otra película como Hombres de Honor. ¿No? Hombres de Honor. Que está el cabo Brashear, ¿no? Que trata de superarse. Entonces, son películas que tienen una cierta tinte motivacional, ¿verdad? Y usted ve esa película y se llora todo, se motiva todo. Pero esta película particularmente se trataba de En busca de la felicidad. Es un hombre que queda con su hijo porque su esposa lo deja en un momento difícil de la economía de Estados Unidos, que entra en crisis y él es dejado por su esposa y queda con su hijo a la deriva. Entonces, toda la trama trata de el hombre buscando la felicidad, tratando de alcanzar esa felicidad. Supuestamente esa felicidad lo que deja el mensaje es por medio del dinero, ¿verdad? Porque se convierte en un corredor de bolsa y se hace multimillonario y hace esa película, ¿verdad? Actualmente, ese hombre es multimillonario. Pero yo creo que si nosotros observamos, mayormente, el común denominador de la gente busca la felicidad. A un cristiano que está dentro de la iglesia busca la felicidad. ¿Amén? Porque yo no creo que por más dinero que tenga ese hombre o haya tenido ese hombre, su felicidad haya sido resuelta, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la felicidad no proviene de las cosas inmateriales. ¿Amén? Y si nosotros vemos todo esto que nos acontece, vemos que constantemente el hombre, ¿qué busca? Género, hombre, mujer. Felicidad. Un estado de felicidad. Así como en esta película, constantemente tu vida representa eso, estás insatisfecho, nada pareciera que te llena. Aún estando dentro de la iglesia, vemos cristianos insatisfechos, cristianos tristes, amargados. Y usted lo ve porque Michelle decía que... Ay, me olvidé lo que decía Michelle, que hermosea el rostro. Corazón alegre hermosea el rostro. Entonces significa que el que tiene la cara de muerto viviente es que tiene el corazón triste. Porque es imposible. Mire, cuando usted tiene un problema es imposible que su cara no refleje ese problema. ¿Sí o no? Porque tu cara automáticamente refleja lo que te está pasando. Por eso alguien viene y dice che, ¿te pasa algo? Y vos decís, ¿y cómo te diste cuenta? Y por la cara que tenés, hermano. ¿Sí o no? Un ejemplo, no sé, por ahí pasa, ¿no? El estómago hace dos tipos de ruidos. Uno cuando tiene hambre y otro cuando está de urgencia, ¿verdad? Usted me entiende. Y la cara... Y la cara refleja lo que internamente está pasando. Porque él dice, ¿qué te pasa? Ahora vengo. Ah, ya sé. ¿Cómo te diste cuenta? Porque tu rostro de alguna manera transmitió eso que estaba pasando. ¿Amén? Entonces yo pensaba en esta palabra y meditaba. Yo decía, qué interesante esta palabra que dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Y yo ponía, vemos a diario que las personas buscan la felicidad y la mayoría de las veces no la encuentran. Y el proverbista que se refiere a esta situación lo deja marcado en dos palabras en sus escritos, en Esclesiastés. ¿Por qué digo que el dinero no satisface la necesidad? Porque Salomón era el hombre más inteligente, el hombre más poderoso de ese momento, con mucho dinero, hasta inclusive con muchas mujeres. O sea, que no tenía preocupación de nada. Porque todo lo que él quería lo tenía. Sin embargo, en un momento de su vida él manifiesta esa situación de infelicidad. y lo deja plasmado en su palabra. Fíjese lo que dice Esclesiastés 12.8. Yo se lo leo. Yo el predicador declaro en esta vida nada tiene sentido. ¿Cómo? El hombre que lo tuvo todo y que lo tenía todo. ¿Ahora está diciendo que nada de eso tiene sentido? ¿Qué tiene que ver esta palabra? Y comencé a pensar en eso. Y Dios comenzó a traer una revelación que primeramente tiene que ver para mí, mi hermano. Porque yo digo siempre esto. Que primeramente Dios nos habla a nosotros. Esta palabra la ponemos en práctica y la compartimos con ustedes. ¿Amén? ¿Qué significa el término felicidad? Es un estado de satisfacción. Diga, cuando una persona está feliz está satisfecha. Ve que usted va al tenedor libre come todo y queda como... Mire, esa panza algo pasa con esa panza, ¿verdad? Porque comienza a experimentar cambios de forma... exactamente sobrenatural se puede decir, ¿verdad? Y usted dice, ¡ah, estoy satisfecho! Lo que usted está diciendo es que está feliz. ¿Ok? Así podemos mencionar un montón de cosas, ¿verdad? Otro significado de felicidad es un estado de plenitud al tener lo que se desea. Cuando nos sentimos infelices es porque estamos insatisfechos. ¿Amén? Significa que el salmista de alguna manera está dejando de entrever dónde estaba basada su felicidad y por qué a veces nosotros como personas no encontramos un estado de felicidad plena. ¿Amén? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que la gente es infeliz? ¿Por qué pasa que aún cristianos dentro de las iglesias no experimentan una felicidad completa? Porque una cosa que usted me diga el que no conoce de Dios y yo se lo entiendo ¿Amén? Porque eso es así al que no conoce de Dios y bueno pobre desgraciado tiene un montón de problemas no conoce a Cristo bueno en fin es razonable pero al que conociendo a Cristo vive en una situación de infelicidad ¿Qué respuesta hay para eso entonces? ¿Amén? ¿Me explico? ¿Conoce gente que dice tener a Cristo en su corazón y que vive infeliz? Claro que sí Claro que sí Entonces yo pensaba en esto y decía ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de las veces escuchen buscamos la felicidad en la fuente equivocada ejemplo mayormente aún estando dentro de la iglesia buscamos la felicidad en un hombre en una mujer en un objeto material en la casa ¿No? El hermano viene por una necesidad ¿Conoció a Cristo por qué? Porque necesito que solucione el problema que tengo en mi casa y él cree que la felicidad se va a alcanzar cuando ese problema se solucione y ahí está el error ¿Amén? Hay personas que vuelcan la felicidad en la búsqueda de la felicidad en un estatus social ¿En qué? En el estudio Como yo le digo chicos ustedes tienen que estudiar pero la felicidad no la vas a alcanzar cuando te recibas porque te va a pasar lo mismo que me pasó a mí y cuando recibí el título de mi profesión yo pensé que ahí ya se iba a tener toda mi toda mi felicidad yo dije que ya con eso iba a alcanzar todo y ya está y cuando recibí ese título esa felicidad que supuestamente tenía en ese momento había pasado porque ahora había que salir a buscar trabajo y me llevó casi dos años poder acomodarme en el sistema o sea que dos años de nuevo ¿Entienden lo que les quiero decir? El problema de la búsqueda de la felicidad es que a veces nosotros la buscamos de fuentes equivocadas aún estando dentro de la iglesia creemos que la felicidad se va a solucionar cuando Dios solucione tus problemas cuando Dios haga esto cuando Dios haga aquello y no es así mi hermano por eso que todavía vemos gente que vive infeliz y que por más que quiera decirle al rostro que muestra esa felicidad no lo puede no puede porque vos no podés mostrar algo que no hay dentro tuyo por eso que me llamaba la atención lo que decía el salmista David si tu palabra no me hubiera hecho tan feliz yo me hubiera muerto de tristeza me hubiera muerto de tristeza fíjese donde él radicaba su felicidad no en las cosas materiales de este mundo sino en su palabra amén mire por eso yo decía aún si logramos todas estas metas que ustedes las logró si o no usted logró muchas metas si o no alguien me puede decir mire yo antes venía en bicicleta que yo le compartía en las primeras etapas de la iglesia cuando estamos en 197 yo venía en bicicleta por la 197 de José Paz yo estoy hace 18 años en este ministerio venía en bicicleta de José Paz y bicicleteaba ok llegaba a la iglesia bendecido con aceite de la unción todo escupitajo de los autos en verdad porque nos escupían adredes y llegábamos así pero eso fue una etapa hoy me manejo en auto no yo no escupo a otro quédese tranquilo ni le tiro el auto a otro no no pero digo logramos cosas amén claro que sí usted cuando llegó llegó de una manera como dijo Michelle la vida de la hermana Rosa yo me acuerdo cuando llegó y los chicos que hoy están colaborando al 100% con nosotros Dios comenzó a hacer obra transformó claro que sí hemos obtenido logros sí pero nuestra felicidad no basa de eso amén no podemos atar nuestra felicidad a esas cosas porque nuestra felicidad tiene que provenir de algo mucho más que una cosa material amén y eso es lo que me llamaba la atención fíjese aún si logramos todas las metas no nos garantiza alcanzar un estado de plenitud y satisfacción porque la felicidad no proviene de las cosas naturales sino de Dios por eso que que vemos a un Salomón que en su última etapa de vida él se había apartado de la fuente que le había generado felicidad que era Dios amén recuerda la historia de Salomón él pide sabiduría y quien se la da Dios se la da y hay un tiempo en donde él camina bajo esa dirección bajo la dirección de Dios y mientras Dios estaba en el asunto él sentía una satisfacción plena y absoluta pero hubo un tiempo en donde Salomón se alejó de eso y él comenzó a experimentar que nada de lo que él tenía llenaba su corazón por eso que él escribe estas palabras o sea esta palabra que él escribe en la iglesia muestra el estado ya de degradación espiritual que tenía Salomón y la palabra dice que a un Dios se le aparecía y le reprendía y él no volvió su corazón a Dios por eso él dice nada de esto todo es vanidad de vanidades porque él trataba de llenar ese vacío con cosas materiales amén sigamos fíjese como Dios hace feliz porque yo dije que la felicidad de quien proviene de Dios mi hermano mirá acodiale que está a tu lado decirle la felicidad proviene de Dios por ahí no sabe ah no pero yo pensé que me casaba y ya iba a ser feliz no mi hermano te casá y tenés más responsabilidades ¿sí o no? amén sí amén claro que sí yo ayer hablaba con los jóvenes decía ustedes no saben ustedes creen que el noviazgo no hay noviazgo rococó rococó te casá y cambia la responsabilidad del varón el varón tiene una responsabilidad sobre sus espaldas porque decide no solamente por él sino por la vida de su esposa y la vida de sus hijos amén es decir significa que si vos estás solo y te equivocaste te equivocaste a vos pero cuando vos tenés una responsabilidad y estás tomando decisión no solamente velás por vos sino que va a responder por tu esposa y por tus hijos tremenda responsabilidad los hombres no dicen nada es una tremenda responsabilidad y justamente es cuando más uno tiene que estar como cabeza de hogar tomado de la mano de Dios amén ok entonces como Dios hace feliz al hombre veamos lo que dice el salmista que la palabra de Dios lo hacía feliz dice si tu palabra no me hiciera tan feliz yo me hubiera muerto de tristeza pero que es lo más específicamente que lo que de la palabra que lo hace feliz al salmista subamos un versículo más fíjese vamos al versículo creo que es 91 escuche que de lo a ver que propiedad de la palabra hacía feliz al salmista porque el decir tu palabra me hace feliz es muy abstracto si o no porque cuanta palabra hay acá mucha palabra si o no sin embargo hay gente que aún leyendo la palabra no es feliz o no porque el cristiano que usted conoce que a veces vive en situación de infelicidad lee la palabra si o no hace ayuno hace ayuno pero sin embargo a veces no experimenta la felicidad entonces decía que cosa de la palabra hacía feliz al salmista David que propiedad de la palabra lo hacía feliz entonces subió un versículo más y fíjese lo que dice Dios mío tú eres eterno y siempre fiel mientras el cielo y la tierra existan tu palabra permanecerá diga conmigo permanecerá dice tu palabra que permanecerá y escuche permanecer significa mantenerse sin cambio en un determinado estado condición o cualidad es decir que la palabra de Dios no cambia es inmutable no se puede cambiar entiende lo que les quiero decir escuche usted es el producto de una palabra si o no hay una palabra que fue soltada en algún momento de tu vida una palabra fue soltada sobre ti usted es el producto de esa palabra entiende pero que parte de esa palabra es la que me hace feliz el saber que esa palabra permanece para siempre si esa palabra fue soltada para mí para mí será y mientras crea en esa palabra esa palabra hará lo que tenga que hacer amén va entendiendo la palabra que fue soltada sobre la vida de David fue la que llenó de felicidad su vida durante todo su proceso y yo decía el término permanecer algo que no cambia escúcheme los tiempos cambian sí la vida cambia sí los métodos cambian sí y yo eso se lo dijo se lo he dicho un montón de veces hablaba el otro día con mis alumnos y les decía nuestra forma de comunicar ha cambiado rotundamente lo que antes era para el ámbito privado hoy es para el ámbito público ¿sí? ¿cuánta gente usted ve que a través de las redes sociales se saca una foto y la publica? y hoy lo que promueve es eso todos hacen lo mismo lo que antes por ahí era para el ámbito privado hoy lo hacemos para el ámbito público ¿por qué? porque los tiempos han cambiado ¿sí o no? antes ni por casualidad vos ibas a publicar una foto tuya así ¿no? porque eso tenía que ver con tu intimidad pero hoy los valores han cambiado hoy lo que se promueve es eso ¿entiendes? es decir todo nuestro contexto cambia rotundamente más la palabra de Dios permanece para siempre mi hermano dice que es inmutable que es inmutable es decir que no puede ser cambiada por nadie y yo pensaba entonces en esta propiedad de la palabra y obviamente me llenaba de gozo porque Dios traía la palabra de Jacob escuche la palabra de Jacob es algo muy interesante porque a él se le suelta una promesa pero él roba esa promesa porque él estafa a su hermano y se mete por medio de su hermano se hace pasar por su hermano ¿sí o no? ¿y qué le dice el papá? ya solté la bendición cuando viene el hermano a llorarle al papá por favor dame una bendición yo ya lo que solté solté porque lo que salió salió aún una palabra aún una palabra que parecía que estaba la persona incorrecta comenzó a hacer la obra y llevó a esa persona al propósito de Dios ¿amén? ¿qué hace eso? la palabra diga conmigo la palabra interesante decía yo fíjese en Samuel 16 1 vamos a ver por qué el salmista decía tu palabra me hace tan feliz ustedes saben que yo me regocijo por esto ¿amén? Samuel 16 1 escuchen vamos a entender un poquito eh buena pregunta sí primera creo que sí primera vamos a primera yo porque tengo tecnología moderna hermano ¿amén? ¿ya encontró la palabra? a ver primera de Samuel discúlpeme que que bendición sí primera de Samuel sería a ver dijimos 16 1 16 1 fíjese lo que dice la palabra de Dios y Dios le dijo a Samuel ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? yo lo he rechazado así que ya no será rey mejor ve a Belén donde vive Jeze ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel lleva aceite contigo y derrámase en la cabeza como símbolo de mi lección que había sobre la vida de David diga conmigo una palabra una palabra del corazón de Dios salió una palabra para David y dice que David fue ungido escuche como rey no es que fue rey sino que fue ungido como rey que había sobre la vida de David una palabra ¿cuántos años tenía David cuando esa palabra fue soltada sobre él? diga conmigo 15 años 15 años y cuando fue David ungido como rey a los 30 años 15 años después esa palabra que había sido soltada sobre él se había cumplido entiende que durante todo ese proceso de 15 años de espera en ese proceso él suelta este salmo él dice si tu palabra no me hiciera tan feliz yo ya me hubiera muerto de tristeza pero que parte de esa palabra mi hermano usted quiere yo quiero que lo entienda que él sabía que esa promesa que había sido soltada sobre su vida se iba a cumplir pero David sufrió que persecución ¿si o no? sufrió que vivir en el desierto aislado de su gente perseguido hasta la muerte pero había una palabra sobre la vida de David y él le creyó a esa palabra y vivía durante estos 15 años él se sostenía en esa palabra a mí me dijeron que yo iba a ser rey eso es poderoso a mí me dijeron que yo iba a ser rey que iba a reinar Israel él le creyó ¿a qué cosa? a la palabra por Dios de ahí provenía su felicidad de ahí provenía su felicidad porque él sabía que si Dios había soltado esa palabra se iba a cumplir ¿si o no? ¿por qué hay gente que vive situaciones de infelicidad? porque no le han creído a la palabra de Dios ese es el tema ¿cuántos de ustedes son el resultado de una palabra soltada sobre su vida? oh claro que si vamos de nuevo ¿cuántos de ustedes son el resultado de una palabra soltada sobre su vida? yo también yo también soy el resultado de una palabra soltada sobre mi vida si no no estaría acá y déjeme decirle que durante estos 18 años de proceso lo que me sostuvo fue esa palabra soltada sobre mi vida yo dije yo sé que Dios va a hacer algo con mi vida no lo sé ¿cuándo? qué sé yo pero yo sé que si esa palabra fue soltada va a cumplir lo que tiene que cumplir ¿amén? mire me llamó me llenaba el corazón esa palabra habla de un tiempo de cumplimiento por eso él dice si tu palabra no me hiciera tan feliz él no habla de una actitud de agradecimiento no hace referencia escuche ni al reinado obtenido ni a las riquezas ni a las batallas ganadas porque David antes de sufrir persecución ¿a quién venció? a Goliat de la noche a la mañana se convierte en el hombre más poderoso de Israel pero sin embargo él no dice por la victoria que me diste contra Goliat fui tan feliz no porque no hace referencia a eso no hace referencia a ningún tipo de logros ¿me entiende? porque eso le estoy diciendo que a veces nosotros buscamos la felicidad en cosas que no son en lugares equivocados que no van a llenar tu corazón y vas a estar aún estando en la iglesia vos vas a estar buscando el ser feliz y no te has dado cuenta que acá de acá de esto proviene tu felicidad de las promesas que han sido soltadas sobre tu vida pero de qué promesa de entender que esa promesa permanece yo pensaba esto wow dice que la palabra permanece es inmutable la palabra no cambia esa palabra que fue soltada sobre mi vida mis hermanos llegarán aún a mis hijos qué poderoso por eso yo hablaba el otro día con un varón y le decía vos no sabés lo que vos estás haciendo acá en realidad vos estás tomando una decisión que va a marcar tu generación esa palabra va a marcar a tus hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos ¿por qué? porque hubo alguien que le creció a esa palabra hubo alguien que le creció a qué? a esa palabra a un David a un David cuando su hijo Salomón lo siguió a él porque en el reinado lo reemplazó aun cuando Salomón apartó su corazón de Dios y Dios tomó la decisión de dividir el reino ¿qué dijo? pero quedará un una tribu que será gobernada por los hijos de David ¿por qué? por la palabra que Dios soltó sobre la vida de David escuche eso ¿entiende? ¿entiende por qué entonces usted tiene que estar feliz? ¿entiende que por qué por eso cuando uno viene a la iglesia uno tiene que estar con cara de muerto? uno tiene que estar feliz porque lo que está haciendo uno es marcar nuestra próxima generación wow qué poderoso es qué poderoso es esto escuche piense en el momento en que esa palabra fue soltada sobre tu hijo ¿cómo estabas vos cuando esa palabra fue soltada sobre tu hijo? a veces si uno pone se pone a pensar no hay una manera de compararnos hoy como cuando comenzamos en ese momento ¿sí o no? yo tenía 10 años en un contexto de pobreza de violencia y una palabra fue soltada sobre mi vida yo creía esa palabra y esa palabra estuvo y se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo porque dice que es inmutable no cambia sigue estando y te va llevando porque tiene que ver con la palabra mi hermano si usted está acá no es por sus capacidades ni es porque yo estudié es porque hay una palabra sobre mi vida y le creía esa palabra por eso que cuando estaba ahí yo decía que poderoso esto ¿por qué deja manifestar esto? si tu palabra no me hubiese hecho tan feliz no me hubiera hecho tan feliz me hubiera muerto de tristeza claro que sí mi hermano si usted se tiene que poner a fijar en las cosas que nos acontece ya hace rato tendría que haber un mato de tristeza ¿verdad? ¿sí o no? en las cosas que a veces no logramos en las frustraciones que a veces tenemos como personas en los errores que a veces cometemos a veces hay inclusive en las fases que a veces cometemos si yo tengo que regirme por eso ya me hubiese puesto a llorar de tristeza ¿sí o no? claro que sí y esto tiene que ser visto de esa manera por eso yo decía el salmista dice si tu palabra no me hiciera tan feliz habla de una actitud de agradecimiento mire lo que produce la palabra de Dios cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida y esto lo dice Hebreos 4.12 escuchen lo que dice Hebreos 4.12 cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida diga conmigo vida la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser allí examina todos nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o son malos pero fíjese lo que dice cada palabra que Dios pronuncia que tiene vida escuche tiene vida y que tiene poder usted tiene que entender esto mi palabra es una palabra vacía porque a veces yo he prometido cosas que no he cumplido si o no usted ha prometido cosas que no ha cumplido quizás la persona que está a tu lado te prometió algo y no cumplió pero dice que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder diga vida y poder que significa que tiene vida escuche que significa que tiene vida que esa palabra que fue soltada sobre mí no murió ahí sino que comenzó a trabajar en mí ¿entiende? comenzó a trabajar en qué? en Guido comenzó a formar ¿qué? el carácter de Guido comenzó a transformar ¿qué cosa? la fe comenzó a transformar ¿qué cosas? las cosas que tenía que transformar y vos una vez que estás tomado esa palabra esa palabra comienza a tener vida en tu vida valga la redundancia y comenzás a ver cosas que antes vos no veías por eso que yo les digo mis hermanos por ahí usted antes era una persona que se bajoneaba por cualquier cosa pero ahora es una persona guerrera con un carácter firme atrevida en el espíritu violenta ¿cuándo pasó eso? ¿no? ¿cuándo pasó eso? cuando nosotros llegamos a la iglesia llegamos todos con todos nuestros problemas todas nuestras dificultades con cosas que por ahí hablaban como decía mi hermana Rosa de todas nuestras limitaciones con una mala vida desordenada y Dios comenzó a ordenar esa vida hoy somos el producto de esa palabra actuando sobre nosotros y déjeme decirle que mientras usted está sentado esa palabra sigue actuando en su corazón y va a seguir actuando y el día que deje de estar actuará sobre mi generación por eso que eso genera felicidad en mi corazón ¿qué genera felicidad en mi corazón? saber que el día que yo no esté esa palabra seguirá trabajando sobre mis hijos y seguirá trabajando sobre mis nietos y sobre los hijos de mis nietos escúchame ¿por qué pasa esto? porque hubo alguien que creyó en esa palabra eso es lo poderoso hubo alguien que ¿qué? que creyó en esa palabra por eso el salmista se regocijaba en la palabra de Dios por eso él dice tu palabra permanece ¿para qué? para siempre y cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida tiene vida significa que no pierde vigencia si Dios dijo que hará lo hará y fíjese en la vida de David 15 años pasaron desde el momento que él fue ungido como rey hasta el momento en que él fue coronado como rey y en 15 años usted puede decir bueno a veces vienen personas y le piden algo a Dios y pasan dos meses y ya se quieren ir a la iglesia ¿verdad? porque dice no pero yo pastor le pedí al señor una novia y ya pasó dos días y no pasa nada le pedí que Dios transformara a mi esposo y pasó dos horas y no veo nada 15 años esperó David en el cumplimiento de esa palabra 15 años mi hermano ¿sabe lo que son 15 años? súmela su vida 15 años yo tengo 33 48 años ¿sabe lo que es 15 años todos los días de tu vida vos levantándote viendo las cosas adversas viendo situaciones persecución todos los días pero vos sosteniendote en la palabra esa palabra fue marcada está soltada Dios dijo que hará Dios dijo que hará Dios dijo que hará Él dijo que lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer no me interesa por más que pase lo que pase suceda lo que suceda acontezca lo que acontezca seguiré creyendo en esa palabra y veré el cumplimiento de esa palabra si estamos acá es porque nos hemos mantenido para ver el cumplimiento de esa palabra mi hermano y eso es poderoso eso es poderoso de ahí proviene la felicidad de David y de ahí tiene que provenir nuestra felicidad no de las cosas materiales mire cuando me estaba por casar mi suegra me trajo un regalo de Estados Unidos y me llenó de felicidad me trajo estos zapatos de charol pero espere espere no aplauden no aplauden aplauden porque eso tranquilo pero este zapato por el cual yo me puse feliz en algún momento se va a envejecer y se va a romper si yo baso mi felicidad solamente eso esa felicidad es temporal ¿por qué? porque el zapato no tiene la propiedad de la palabra de Dios no es inmutable al contrario ya se le notan las marcas y en algún momento se va a romper ¿sí o no? ahora si usted se planta en la palabra de Dios y su felicidad viene de la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es inmutable es inmutable significa que no puede ser modificada por nadie lo que Dios te dio a ti la palabra que está soltada para ti es para ti por más que el que al lado diga ¿pero por qué para el Seafruit? es para vos por más que el diablo se muerda la cola diciendo oh desgraciado pero esa palabra se va a cumplir ¿amén? si usted pone la felicidad en un producto todo producto hecho por el ser humano tiene un tiempo de vida en algún momento eso se va a acabar en algún momento aún inclusive nuestra vida tiene un tiempo por eso que aún para lo que estamos casados nuestra felicidad tiene que provenir de la misma palabra ¿sí o no? claro que sí así tiene que ser y así tenemos que caminar entonces yo decía gracias señor porque porque a veces uno en todo esto uno se preocupa porque es parte de eso uno se preocupa porque a veces las finanzas por ahí no digo que no alcance pero a veces uno está medio medio por situaciones que suceden ¿verdad? y uno se pone triste ¿no? y ya es medio como que se le baja el ánimo al hermano y por ahí hay cosas que no lograste y por ahí hay cosas que no podés solucionar y uno ya se entristece es porque vos estás buscando la felicidad de la fuente equivocada ¿amén? y por más que no me diga amén es así tiene vida diga tiene vida ¿quién? la palabra oh mire yo que usted estoy saltando al techo pero pero tiene que ver con lo como usted expresa su alegría ¿verdad? es decir que esa palabra tiene vida tiene vida la palabra que fue soltada sobre mi vida tiene vida y está trabajando escúcheme mi hermano yo me pasa esto esto lo estoy experimentando ahora que en la semana viene palabras cuando yo leo por ahí como esto esto yo lo leí en Mar de Plata en un devocional de la mañana y de esta palabra comenzó Dios a inquietar en mi corazón y a traer muchos pensamientos a mi cabeza y yo digo Señor ¿por qué me hablas? ¿por qué pones palabras en mi boca? ¿por qué? porque hay una palabra sobre tu vida indefectiblemente que usted lo quiera hacer esa palabra te llevará a hacerlo ¿me entiende? tres veces me aparté del camino tres veces me trajo de la oreja el Señor porque hay una palabra sobre tu vida vas a cumplir el propósito para el cual fuiste llamado te guste o no te guste por más que usted batalle y diga Señor ¿por qué a mí? sí porque te elegí porque hay una palabra que está sobre tu vida actuando, trabajando cuando usted por ahí está y dice pero ¿por qué siento esto en mi corazón? a veces quiero dejar y no puedo me quiero ir y digo mañana no voy ya basta el último día de la iglesia y al otro día está oh Señor lléname Padre y vos decís ¿quién me entiende? cada vez parece que estoy más loco no mi hermano hay una palabra sobre tu vida trabajando por más que vos te quieras ir eso te envuelve te enamora te envuelve te trae es más fuerte lo que hay dentro tuyo que hasta inclusive doblega nuestra voluntad ¿cuántas veces ustedes quisieron callar? ¿cuántas veces quisimos callar y no hablar de esto? ¿cuántas veces? aún escúcheme aún estando apartado no quise hablar de Dios y no pude terminé hablando de Dios y yo decía Señor por favor ni para pecar sirvo entiende lo que le quiero decir ¿sabe por qué pasa eso mi hermano? porque hay una palabra sobre tu vida hay una palabra y usted tiene que creer esa palabra y usted como el salmista David tiene que basar su felicidad de la palabra fallamos sí cometemos errores es que yo creí que en la promesa que él me hizo él dijo que iba a hacer tal cosa maldito el hombre que confía en el hombre ya la palabra te advierte de antemano tu felicidad no tiene que provenir de una promesa de hombre sino de Dios porque el hombre falla los gobiernos pasan yo el otro día hablaba el día viernes decía todos prometen todos fallan ¿sí o no? dijo uno síganme en que no los voy a defraudar todavía lo seguimos buscando para agarrarlo a cachetazo ¿verdad? después dijo uno estoy a cien pasos de la rosada y salió corriendo con el avión con el helicóptero después dijo otro por cada dólar que ustedes dieron le daremos dólares dolores nomás porque hasta ¿me entienden lo que les quiero decir? este modelo el que venga y el que venga va a generar situación de insatisfacción y te van a defraudar no van a llenar tus expectativas pero hay algo hermano que nunca cambia y se mantiene para siempre y es la palabra de Dios y usted tiene que confiar en esa palabra soltada sobre tu vida amén escuchen ahí es donde yo tengo que erradicar mi fe 15 años pasaron esa palabra no se humedeció no se oxidó no no perdió vigencia Dios no se olvidó 15 años después David en el monte Hebrón estaba siendo coronado como rey que poderoso es eso y yo me imagino ese momento porque la palabra de Dios lo deja entrever eso porque después de eso dice que David entró danzando en calzoncillo mi hermano se imagina usted danzando en ropa interior no no dejémoslo ahí fíjese la felicidad que tenía el corazón de David porque él dice porque imagínese cuando usted llega al cumplimiento de la palabra y usted mira de donde Dios te sacó como tu corazón no se va a llenar de alegría mi hermano él era 15 años antes era un pastor de ovejas limpiando cola de ovejas cacona de ovejas corriendo porque el oso lo seguía siguiendo al león porque se le afanaba una oveja bancándose las cargadas de su hermano que decía mira este pastor de ovejas fue a quebarán de hermano ovejas y 15 años después estaba siendo coronado rey de Israel el hombre más importante en la historia de la Biblia y dice que comenzó a danzar David delante de Dios en paños menores fíjese la felicidad que tenía y a veces por eso que a veces por ahí a veces uno es tan irreverente delante de la presencia de Dios porque uno viene acá y dice bueno dale hermano y está toda la presencia y uno está así oh loco cuando termina esto oh este Michelle otra vez me quiere hacer saltado que alguien le explique que acá no se dice palma que acá dice ese mano por favor ¿entiende? irreverente delante de la presencia de Dios no te das cuenta que en realidad como el evangelista Michelle decía cada día de tu vida habla del cumplimiento de la palabra porque estás vivo porque estás sano porque estás fuerte porque estás yendo hacia ese propósito si todavía no se cumplió no te preocupes tenés que sostenerte en esa promesa y cada día esa palabra te va a llenar el corazón porque yo creo que cada día de esos 15 años de David cuando él veía que lo seguían que lo querían matar que hasta inclusive se tuvo que hacer pasar por bobo se tuvo que hacer pasar como tonto dice que andaba con toda la baba allí que indigno para una persona hacer todo eso ¿verdad? rebajarse a lo más bajo de una persona a lo más indigno por eso dice si tu palabra no me hubiese sostenido en ese tiempo me hubiera muerto de tristeza imagínate que yo tengo que andar por la vida haciéndome el tonto para que alguien me tire una moneda para que coma algo es indigno si realmente él se hubiese se hubiese apartado de esa promesa y hubiese visto su realidad y se tendría que poner a llorar lo más triste del mundo ¿sí o no? y usted puede relacionar su situación quizás no digo que todos hayamos salido de situaciones apremiantes pero si nos ponemos a ver nuestras realidades antes de llegar a Cristo y era para llorar mi hermano ¿sí o no? y era para ponerse a llorar aún durante el transcurso en donde Dios fue haciendo las obras habían situaciones que ameritaban por ahí ponerse a llorar y ponerse triste pero lo que marca la diferencia es cuando usted pone su mirada en la palabra y usted sabe que hay una palabra sobre su vida esa palabra no cambia ni va a cambiar esa palabra no cambia diga no cambia ni va a cambiar voy terminando escuche la palabra de Dios no perdió vigencia porque Dios no falla diga Dios no falla y Él no se equivoca así que no te preguntes por qué vos estás acá si estás acá es porque Dios te eligió ¿amén? si estás acá es porque Dios te eligió y si hay una palabra en tu vida alégrate en esa palabra regocíjate porque Dios hará lo que dijo que iba a hacer yo en un momento le comenté esta experiencia que tuve no siempre quise estar al frente nunca no era mi intención todo nació de un programa de jóvenes en donde faltaba un conductor y el pastor me puso de prepo y ahí descubrí el talento que sabía hablar por el micrófono pero hasta ahí esas fueron diez temporadas del sector JSC fue eso nomás y ahí conocimos mucha gente fue una bendición de Dios de ahí después vino el sentir de trabajar con jóvenes pero yo le digo a mi hermano con una mano al corazón siempre estuve convencido de que yo no era la persona correcta para estar al frente del joven y batallaba contra Dios y decía Señor yo no soy esa persona no me sé expresar me equivoco la primer prédica que tuve que soltar recuerdo que me invitaron a una iglesia para predicar jóvenes yo me preparé todo un estudio homilético con todo cuando llegué a la iglesia que me olvidé la Biblia con todo el estudio Gloria a Dios poderosa esa reunión vamos a ver los jóvenes eran todos de 80 para arriba que palabra iba a soltar que le iba a decir levanta ese hermano conquiste si el hermano ya estaba para estar con el Señor ya había hecho todo me entiende y no digo que no pueda hacer eso pero es diferente porque uno de joven a un dialéctico de joven los hermanos me miraron así como diciendo de donde vino este y todos me observaban para ver si lo que yo decía estaba en la palabra y yo temblaba y me fui frustrado dije Señor pero por favor que me quiero hacer predicador esto no es para mí y sin embargo cada vez que me quería ir de nuevo Dios me usaba y cada vez veía yo que no era por mí sino que veía que por ahí los jóvenes de alguna manera eran bendecidos por lo que uno hacía y recuerdo yo que yo les compartía a ustedes esa experiencia la experiencia más frustrante para mí Pastor Julio que organizamos un evento una confraternidad de jóvenes una jornada de todo el día en el mundial del 2004 cuando Argentina perdió 4 a 1 4 a 0 el mismo día que Argentina jugaba con Alemania contratamos una pantalla dijimos llamemos a todos los jóvenes vamos a bendecir nos vimos el partido perdimos 4 a 0 ni el oro quedó mi hermano que espíritu esto no tenía ganas de nada y bueno está bien el tema es que no nos vino ni el oro el problema está que habíamos invitado gente de influencia lo invitamos al pastor Christian Hoff había invitado a otro pastor a un líder joven muy importante de una iglesia grande y yo recuerdo que ese día salí al fondo de ese lugar del predio y dije señor soy un fracaso soy un fracaso ¿cómo no me voy a dar cuenta que el día del mundial joven a venir a hacer la reunión de los jóvenes pero yo estoy pero o sea en el reparto de cerebro a mí creo que me faltó llamarme el cerebro pero fue tan frustrante para mí porque yo decía señor ve que te digo estoy diciendo que no soy yo la persona tiene que haber alguien con más talento y recuerdo yo que invitamos a un profeta a traer un taller y todo el taller de todo yo lo único que estaba sentado y yo estaba sentado y batallaba y mi pensamiento decía señor nunca más acá cuelgo el botín y le hablo al pastor que se haga cargo de otro de los jóvenes y recuerdo yo que ese profeta cuando tomó el micrófono comenzó a ministrar él me dijo venga vení tengo algo para decirte de parte y yo dije bueno acá ya me dice bueno andate así como tú dices así te tenés que ir agarra el botín andate pero escúcheme fue algo poderoso porque cuando él me llamó él dijo así dice el señor dejá de pelear en tu interior dejá de preguntar si sos vos si sos vos yo te elegí mire hermano yo me quebré ahí quién le dijo a ese hombre lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba pensando y Dios me dijo yo te elegí y contigo voy a hacer la obra no me equivoqué y no solamente eso me dijo de acá un tiempo serás pastor de joven yo me lloré todo y ahí entendí que había una palabra sobre mi vida hay una palabra sobre tu vida hermano si usted está acá es porque hay una palabra sobre tu vida Dios no se equivocó Dios no se equivocó Dios no se equivoca quizás las personas se preguntan por qué no hay otro porque qué sé yo preguntáselo vos cuando esté en el cielo pero es lo que yo siempre le pregunté hasta ese momento hasta ese momento y ahora ya entiendo nunca más te pregunto pero si es usted es usted escúcheme si hay una palabra hay una palabra quizás nosotros escuchen no seremos los mejores aún inclusive en la forma de hablar en la forma de presentar pero no es por nuestras capacidades es por la palabra que está soltada sobre tu vida entienda yo le creí a esa palabra le creí le creí le creí me abracé de esa promesa dije señor si tú dijiste que voy a hacer entonces no digo más nada escuchen Dios no falla jamás él no se equivoca yo me equivoqué ese día es verdad fue un error humano y de ahí aprendí también a partir de ese momento sabemos que en ningún congreso se hace un mundial cuando juega Argentina aprendí ¿sí o no? de los errores se aprenden porque si no que ¿cuándo vas a aprender? ahí ya sabemos que baja el rendimiento ¿verdad? no viene nadie nadie había en la calle hermano las cornetas las tuvimos que guardar los gorros de Argentina mire teníamos todo empapelado Argentina toda Argentina bandera Argentina porque pensábamos que íbamos a ganar fue el equipo de Messi Riquelme bueno cuando estaba Peckerman no fue el otro en fin y perdimos como los mejores y ahí quedamos todos ¿sí? y tuve que bueno llamar al pastor que iba a venir anoche y decirle que no venga pero aprendimos y yo quedé ese día satisfecho porque sabía que esa palabra estaba sobre mi vida ¿amén? entonces el hombre se equivoca diga conmigo sí pero Dios jamás lo último fíjese lo que dice Jeremías 2.13 al 18 pero yo voy a leer solamente el 13 fíjese ustedes pueblo mío cometieron dos pecados ¿cuántos pecados cometió el pueblo? diga conmigo dos me abandonaron a mí dice el Señor que soy para ustedes fuente de agua que les da vida e hicieron sus propias cisternas sus propios estanques que no retienen agua cuando el cristiano busca la felicidad fuera de la palabra de Dios está en esta actitud está queriendo llenar su estanque que está lleno de agujeros con agua que nunca lo va a saciar usted hoy tiene que entender que una palabra ha sido soltada sobre tu vida y de esa palabra proviene la felicidad para tu vida a ver más allá de lo que pueda llegar a suceder esa palabra está sobre tu vida y como yo dije yo le creía a esa palabra mis hijos disfrutarán esos beneficios escuchen porque dice que la palabra es eterna es eterna significa significa que esa palabra que ha sido soltada sobre mi vida afectará a mis generaciones ellos no van a vivir lo que yo viví jamás pero ¿por qué ellos no vivirán lo que yo viví? porque yo le creí a esta palabra ¿entiende de dónde radica su felicidad? y entiende entonces por qué el salmista dice si tu palabra no me hubiera hecho tan feliz me hubiera muerto de tristeza se lo digo por experiencia un título no llena tu corazón el comprarte un auto tampoco el tener un sueldo lindo tampoco el casarte es una bendición pero tampoco hace a la totalidad de la felicidad la felicidad proviene de la palabra de Dios de la promesa que Dios soltó sobre tu vida de esa promesa que estará vigente mi hermano pasen los años pase lo que pase vos te podés ir vos podés renunciar vos podés pelearte pero esa palabra te llevará al cumplimiento de esa palabra eso es poderoso vos te vas a querer escapar del Señor pero esa palabra te va a volver a traer a su presencia y te va a hacer recordar que hay una promesa sobre tu vida a ver a ver